La obra que verás a continuación se llama El Abado. Vos veo suspirar en medio de mi alegría, y si acaso lamentáis el hecho de haberme hecho en vos, vos arrepentiste la promesa a la cual mi pasión ha podido obligaros. No, Valerio, no puedo arrepentirme de todo cuanto hago por vos. Pero entonces, ¿por qué se inquietamos? Si todo el mundo os viera con los ojos que un Dios viva, esta generosidad nos caracteriza producen un efecto maravilloso, que yo basta de mis ojos para falsificar la promesa que os he hecho, mas no es suficiente para falsificarla hacia los demás. Elisa, de todo lo que habéis dicho, tan solo por mi amor pretendo merecer a lo contigo, te amo. ¡Elisa! Ahí viene tu hermana, aprovecháos este tiempo para influir sobre él. ¡Elisa! 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 ¿Quién es la que amáis? Es una joven que ha llegado hacia muy poco a estos arrabales. La naturaleza lo ha creado nada más hermoso en este mundo y me he sentido enamorado desde el primer momento en que hablo. Se llama Mariana y vive bajo el recuerdo de una muy buena maria. ¡Achí! ¡Achí! Y me he enterado que están en una muy mala situación económica y mi deseo es poder ayudarla, pero me he visto en la imposibilidad de ayudarla por la maldita apariencia de nuestro padre. Los he escondido en el espacio. ¡Diez mil escudos! ¡Es una suma bastante, bastante, bastante agradecida para que...! ¡Mis hijos están ahí hace mucho tiempo! ¡Seguramente escucharon algo acerca de mi dinero! ¡Ey, ey, ey! ¿Escucharon algo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Escucharon algo de lo que dije? ¿De qué? ¿De lo que dije aquí? Mi padre, nosotros queremos hablarte de matrimonio. ¡Ah! Ah, bueno, pero... ¡Qué casualidad! Porque yo también tengo que hablaros de matrimonio. ¡Ah! ¡Pero mujer! ¿Por qué gritas que es lo que os asusta? ¿La palabra o el hecho del matrimonio? La verdad es que la palabra puede asustar a todos, pero lo que nos asusta verdaderamente es que nuestras elecciones no estén de acuerdo a las vuestras. ¡Ah, no! Les aseguro, hijos míos, que las elecciones que he hecho para vuestros matrimonios serán más que acertadas para ustedes. ¡Escuchadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijos! ¿Conocéis a una joven que no vive muy lejos de acá llamada Mariana? ¡Ah! ¡Era mujer! ¡Era es más bonita, ¡por Dios! ¡Ah! 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 ¿Se va a casar con alguien que vive en esta casa? ¡Eso va, Saúl! ¡Esa joven Mariana se va a casar con alguien que está en este salón en este momento! ¡Mariana! 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 ¡Mariana se va a casar con mi hijo! ¡¿Quién?! ¡Mariana se va a casar conmigo! Y en cuanto a ti, hija mía, tú te casarás con el señor Ancelmo. ¿Qué? ¿Con el señor Ancelmo? No, no es el señor Ancelmo, el señor Ancelmo. El señor Ancelmo es una persona muy culta, con mucho mundo, muy viajado y con mucho, 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 mucho dinero. ¡Padre mío, no quiero casarme, Dios placer! Muy bien, todo sale maravillosamente. Yo me casaré con Mariana, mi hija, con el señor Ancelmo y además... La flecha me traerá un encanto al cual estaparé. ¡Ah, qué maravillosa es la vida! ¡Qué maravillosa es la vida! ¡Ay, bella Mariana! ¡Vanario! ¡Señor! ¡Vanario! ¡Oh, por favor! ¡Gracias! Mariana, déjeme decirle que usted es un astro, pero no cualquier astro, sino que el más bello astro de todos los astros del mundo de los astros de la astrología. ¡Guacala! ¡Ah! Quise decir... ¡Gracias! ¡Vanelio! ¡Vanelio, por favor! ¡Vanelio! Oiga, ¿qué significó? ¡Se cuaca! Bueno, es que ya está sobrecogida de sorpresa. Además, a las nonciales son rojas revelando que encierra su alma. Permiso. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Javi? ¡Qué sorpresivo encuentro! ¡Eres el joven apóstol del cual yo te hablaba! ¡Ay! ¡Pero qué encuentro tan maravilloso! No importa, no se preocupes, hijo mío. ¡Esta es tu nueva mami, María! Señorita Mariana, déjeme decirle que esta es una sorpresa que no esperaba. Y he quedado aún más sorprendido al enterarle del propósito que ha forjado mi madre por usted. Para mí también es igual de sorpresivo este encuentro. Y no estaba preparada para semejarse a la familia. ¡Mi hijo! Acá presente ha preparado unas hermosas palabras para darle la bienvenida a nuestra familia. Hijo mío, por favor. Gracias, padre, por el pase. Señorita Mariana, déjeme decirle que si este matrimonio dependiese de mí, ¡no se lo hiciera! ¡¿Eh?! ¡Puede un encuentro repulsivo! ¡¿Repulsivo?! ¡No, no, no! Eh, yo también tengo que decir algo. Si para él es repulsivo que yo sea su madrastra, lo que yo siento más menor es que usted tenga que ser mi castro. ¡Ah, muy bien! No, 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 no. No, no, no. Lo que él dice para mí no es una molestia. Todo lo contrario. Que él sea sincero conmigo y exprese sus sentimientos es algo maravilloso. Si no me has actuado de manera distinta. Quizás, quizás yo me acerría menos. ¿Ah? ¿Qué? Eh, 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 un momento, por favor. Eh, eh, eh. ¿Cómo? ¿Vais a cambiar su discurso? ¿Quieres que sea sincero? ¡Ah! Dejame decirle que lo he visto nada más amoroso en este mundo. Y el deseo de poder estar a su lado es para mí. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegué afuera! ¡Ah! ¡Raranchemos! ¡Raranchemos! ¡Sigáis justo a tiempo! Mirad, mirad. Este ladrón ha robado el corazón de mi hija y eso interfiere directamente en sus planes de matrimonio. Les pido, por favor, que haga todo lo posible que esté en sus manos para que este ladrón se apudra en la cáncer. ¡Ah! Ya que he dicho que no soy ningún ladrón. ¡Basta! ¡Ah! Y ahora sabrán realmente quién soy yo. ¡Ah! 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 No hay nadie en el mundo que la conozca mejor que yo, mejor hoy! Pues bien, don Tomás de Alcuchy es mi padre. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, un momentito a comer el suelo. ¿Y qué prueba tenéis de ello? ¡Ah! Tengo el collar que me regaló mi padre antes de morir. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Oh! Hermana. ¡Ay! ¡Pobre joven! Ellos que se hubieron tanto separado por diez años. ¡Sepan que yo soy tu padre! ¿Qué? ¡Eres tu padre! ¡Oh! ¡Han hecho el adiós! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¿Eres nuestro padre? Sí! ¡Señorífico era su madre! ¡Papá, del pueblo! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá, del pueblo! ¡Span! ¡Es un momento más emotivo! ¡Oigan, es un momento más emotivo! ¡Oigan, es un momento más emotivo! ¡Y es un momento más emotivo! ¿No me gusta interrumpir los recuérteres? ¿Pero entonces ese joven es vuestro hijo? ¡Sí! ¡Egalito a la mamá! ¡Ya! ¡Entonces yo me plazo a que su hijo Me pague todo, todo lo que me ha robado ¡Yo no le he robado nada! Sí, gracias señor ladrón ¡Soy un ladrón! ¡Soy un ladrón! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Padre, traigo noticias de tu cofre ¡Mi cofre! ...pertenencias Sí Y sólo será de vuelta Si rompes el frango que tienes con la mano de Mariana ¡Ah! ¡Eso! ¡Jamás! ¡Jamás! Olvídate de tu cofre Jamás tendrás el corazón de Mariana, sí ¿Lo bien? Sí, así es, jamás lo tendrás ¡Amor mío! ¡Ah! Amor mío El cielo me ha devuelto mi padre ¡Hola! ¡Y esa era mi hermana de mi padre! ¡Es el padre! ¡Sí, lo voy! ¡Ay, el señor! ¡Ahora mismo la darle la... ¡No se preocupe! ¿Quién lo debe la mano de su hija, por favor? ¡Ay, pero es que... ¡Escucha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora, al favor! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Cedante el amor de estas dos pobres parejas! ¿Me están haciendo elegir entre mi cofre y el amor de Mariana? Sí, sí Cofre... Mariana... ¡Cofre! Mariana... Cofre... Cofre, Mariana... Mariana, 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 Mariana... Mariana, Mariana, Mariana... El cofre... ¡Está bien! ¡Hacernos a ellos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Momento, momento, momento! ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? Ay, no se preocupe, yo tengo dinero suficiente para las dos bodas. ¡Eeeeh! Ya que está molesta, es posible que me compro un trajecito para la noche. ¡Oh! Ya, lo que quiera, pero vamos a celebrar. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Vayan al salón contigo, donde hay unas exquisitas cosas, que don Anchelco cancelará después. ¡Agustになzosos! ¡Eeeeh! ¡Nos değil! Sicila, patrón, patrón, patrón! ¡Aplausos! ¡Eeeeh! ¡Aplausos! Men de la Alorsémbee arche hair ¡Se enganche Gold College de Fuerza y Otherno CCS! . ¡Gracias!